Resumen del libro Bodas de sangre. Federico García Lorca. Leonardo, ha amado a la hermosa novia y fue correspondido. Pero fue rechazado por el padre, por medio de la dudosa moralidad de su familia. Entonces, se ha casado con otra mujer. La novia ya hace años, se siente como asediada por el deseo del joven Leonardo y espera la boda como una liberación. El primero que llega entre los invitados es Leonardo, y el recuerdo del pasado se hace tan apremiante entre los dos que, conmemorada la ceremonia nupcial, la recién casada huye con su anticuado pretendiente, el novio los consigue, y en un desafío con el raptor, Leonardo, le quita la vida a la vez que pierde la suya. Pero más que en la imagen erótica de la novia, la catástrofe se basa principalmente en los presagios de la madre, que quedó viuda por un delito, perdió a consecuencia de otro a uno de sus hijos, y en la desaparición violenta el destino de los hombres. Las mujeres podrían vivir una vida de silencio y paz, si el mezclarse con los sitios varoniles no las condenase a la continua y angustiosa espera de la desaparición. El pequeño proyectil, la punta sutil de un cuchillo, abaten en un instante a hombres fuertes como toros, arrancándolos de los trabajos de vida y amor fecundo.